No sé que si está por salir del país y viajar al extranjero, hay una serie de cosas que no puede llevar en su equipaje en el avión. Andrea Chavarri nos informa. Buenos días, Andrea. ¿Qué objetos no podemos llevar en nuestro equipaje? Buenos días, compañeras, nuevamente. Y aunque sea bastante sorprendente, no podemos llevar, por ejemplo, en nuestras carteras, este tipo de implementos que forman parte de los líquidos, aerosoles y geles. Por ejemplo, las cremas que todas las mujeres utilizamos diariamente, también los desodorantes, como por ejemplo, que estamos viendo acá, que es una especie de aerosol, e incluso también hasta los líquidos que nos colocamos en el cuerpo para poder protegernos del sol. Estos materiales están completamente prohibidos por un tema de seguridad y de prevención. Pero no es lo único. En esta mesa que se ha colocado en el interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez, están algunos implementos que no se pueden llevar en el equipaje de primera mano. Por ejemplo, los artículos punzocortantes. Aquí vemos una diversidad de cuchillos, tijeras, machetes. Incluso también vemos acá estas herramientas multiusos que podrían significar un peligro latente para los pasajeros que están abordando el avión. También vemos aquí, por ejemplo, una jeringa. Y también estamos viendo en estos momentos, aquí en las pantallas, estas armas de fuego que por supuesto son réplicas. Ahora, lo que a mí me ha sorprendido, Mabel Pamela, es que mucha gente, según lo que me han comentado aquí en el aeropuerto, transporta, quiere transportar este tipo de armas de juguete, de réplicas en sus bolsos, porque argumentan que son, digamos, no solamente son réplicas, sino que son encendedores. Encendedores, y bueno, son armas de juguete. Y pues, esto obviamente pues está prohibido, porque si bien es cierto que son falsas, pero definitivamente podrían generar pánico entre los asistentes, entre las personas que están en el interior del avión. También estamos viendo en esta mesa que no se puede trasladar este tipo de objetos. Aquí vemos herramientas, vemos también esta comba, vemos un ladrillo, una piedra, y justamente la gente a veces se va a un lugar de paseo, de visita, coge algún tipo de piedra que encuentre en el lugar, y el argumento de que por qué lo tienen en la cartera cuando son consultados por las autoridades del aeropuerto es que lo traen de recuerdo, pero pues eso está prohibido. Y justamente para tener más detalles acerca de estos lineamientos, vamos a conversar con Iván Jaime, quien es el representante de aquí el aeropuerto, para que nos comente por qué es que estos implementos no se deben llevar en la cartera. Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día con todos. Efectivamente, como tú lo has mencionado, son artículos que definitivamente están prohibidos para llevarlos en el equipaje de mano, esto atendiendo no solamente a regulación de la autoridad nacional, sino también internacional. Ya puedes haber visto la gran variedad de artículos, los argumentos que a veces nos ponen, por el cual llevan, por ejemplo, a la piedra, como tú ya lo mencionaste. Tenemos en este lado de acá, por ejemplo, alguna mercancía peligrosa que esto sí no puede transportarse en un avión de pasajeros, ni siquiera en cabina ni en bodega. Lo que nos ha llamado mucho la atención es, digamos, estas cremas que son de uso cotidiano y que pues toda mujer utiliza en su vida diaria, ¿no? ¿Por qué es que uno no puede tener en la cartera de mano, digamos, el desodorante, la crema para el cuerpo? Sí. Este tipo de medidas obedece a los LAJ, a los líquidos, a los solos y geles, obedece a una directiva del Estado. El Estado nos ha dicho que debemos restringir en el equipaje de mano todos los artículos líquidos, a los solos y geles, o cualquier otro artículo de similar consistencia, en envases que superen los 100 mililitros. Por ejemplo, ¿esto qué podría ocasionar si yo lo tengo en mi bolso y estoy dentro del avión? Lo que pretende la normativa es minimizar el riesgo de que se puedan utilizar algunos artículos de esta naturaleza y puedan convertirse en un artículo prohibido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida para estas personas? Bueno, toda mujer utiliza pues este tipo de implementos de baño, guardarlos de pronto en la mochila que va en la bodega. Correcto. Los artículos, si bien es cierto, están restringidos, pero solo es para el cabine de pasajeros. Ahora, debemos señalar que la restricción es solamente para vuelos internacionales. En vuelos nacionales no habría problemas de llevarlos en el equipaje de mano. Sí, si van en bodega, definitivamente no habría ningún problema. Ahora, por ejemplo, también lo que nos ha llamado la atención son estas réplicas de armas. ¿Es muy usual que encuentren en los pasajeros, mejor dicho, en las pertenencias de los pasajeros, este tipo de implementos? Sí, aunque parezca mentira, es bastante rutinario que encontremos en los equipajes de mano este tipo de... ¿Qué es lo que dice la gente cuando le encuentran, por ejemplo, esta arma de fuego que ni siquiera pesa? Se nota que es de juguete. Sí, es un... si bien es cierto, es un juguete, como tú lo mencionas, pero mira, el mecanismo que tiene es muy similar a un arma de verdad, ¿no? Este... son juguetes, efectivamente, y en el caso de los encendedores, sí, lo que el pasajero argumenta es que lo tiene como colección, que no lo quiere perder, que lo compró acá, quiere llevárselo. Efectivamente, no, este... no pueden irse, no pueden irse. Andrea, ¿qué es lo que le explican a ustedes a estas personas cuando ellos quieren llevarse eso, de todas maneras? Que la restricción, de acuerdo a la normativa del Estado, es que las réplicas de armas de fuego están restringidas en el equipaje de mano. No habría ningún problema si este tipo de artículos lo transportan en la bodega de la aeronave. Andrea... Compañera, las escucho. Sí, una pregunta, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo soy una chica muy despistada y llevo herramientas, por ejemplo, ¿no? Herramientas como las que hemos visto ahí, que sé que no puedo llevarlas, pero me han costado caro y tienen un valor sentimental. Me voy de viaje al extranjero, las dejo ahí en el aeropuerto. Cuando regrese, ¿las puedo recuperar? La consulta que nos hacen es, ¿qué pasa con la gente que de pronto se olvidó o no estaba informada acerca de que estas herramientas, que tienen mucho valor sentimental, no podían ser transportadas en sus pertenencias? ¿Puede dejarlas en el aeropuerto? ¿Puede recuperarlas? ¿Hay manera de que no se quede sin estas cosas? Sí, buena pregunta. Nosotros contamos en la zona de salida de pasajeros, tenemos alrededor de nueve ánforas. Lo que hacemos es darle la oportunidad al pasajero que, si tiene algo que él quiere conservar todavía, puede salir a la parte pública, obviamente, disponer de él como mejor le parezca. Y sí está el tema de que cuando regrese va a tener que pagar de nuevo la tarifa, ¿no? O sea, las alternativas están en que el pasajero puede desechar el artículo en el ánfora o salir a la parte pública y disponer de él como mejor le parezca. Bien, Andrea, muchísimas gracias. Ya sabe usted qué restricciones tiene para viajar al extranjero.